Escucha, escucha, escucha Hoy es un día lluvioso de esos que apetece nada Solo te sientes solo y te tiras pa' la cama a ver si emana La inspiración que tanto buscas para sacar estilos guapos como Sianzou Fui Top Filippi a lanzarte el piropopo Escribir letras oscuras sin el confort De una puta familia, de colegas o de alguien Ahora que se joda el mundo yo vuelo como Concord De acuerdo, no recuerdo si estoy loco, si estoy cuerdo Si voy sobrio, si voy puesto de mierdas que no me ayudan Lo reservo, me la suda, mi cuaderno no me dura Cría cuervos, ellos ejercerán la función de Judas Me reprimo y me olvido de cosas que no me aportan Saber desgracias que ocurren algo que reconforta Es mi horda, lo borda, no estorba Y si una chica me llamase guapo yo creo que se queda corta Me junto con Revan, protegemos el convoy Igual no naciste ayer pero te toca morir hoy Me vienen derrucos que se callen, tocan las maracas Yo con mi cayuco toco, me piro a Caracas Quieren reventar las alas sin un mínimo de idea Con la calidad de unos muebles del Ikea Me los follos y me fallan, no se callan, no salten las rayas Suena embarazoso como foller en la playa Dejo caer las tildes entre samples y consintes Y lupeo hoy con el objetivo de ser chico humilde Rollos metafísicos sumamente importantes Conocidos como orgasmos, cogen ellas y los fingen Somos un dúo de búhos que viene y lo parte Tú que estás salidilla, yo tengo que entrarte Soy un rapero fake y que escribe en código morso Y puede foller con su novia mientras piensa en estar muerto Mito Intendo ver la realidad solo de un modo opaco Si muestran un atisbo de inferioridad machaco Intendo ver la realidad solo de un modo opaco Somos mi gente bajo que vienes a contarnos Back to the feeling, rap Con un micro mediocre y controladores Niddy, Niddy os pidió subsidio en este sitio Pero ya no somos Kirin, no, no No, 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 nada que perder, nada que ganar Nada que beber, nada por mandar Poco por probar, poco ya por ver Me pongo a entonar, puedo sorprender No puedo saber cómo acabará Dos tontos con alcohol Somos yo y mi instinto de autodestrucción Pero no, he visto la salvación Estaban todas partes en el arte y la contemplación No critico nada porque todo es criticable De dejaré que hables Yo sufrí, yo me alegre, yo subí Ya no me afectan tus insultos Yo, tú eres tu luto A veces presumo más No quiero ser culo Prefiero ser autor de Punto a ser autor inculto, eh Me encanta este mundo de aparentar De hacerse profundo, ahora es superficial Pa' mí es genial Voy a beber como el más bañal Viviendo ver la realidad solo de un modo opaco Si muestran un arisbo de inferioridad machaco Viviendo ver la realidad solo de un modo opaco Somos vites de Bantú que vienes a contarnos